¡Woohoo! ¡Qué tío más guapo! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Pues nada, aquí, vistiendo a las mozas. Sí, está cambiando a la mona. Y la otra mona está aquí. Que hoy... Hace unos vlogs anterior, hace un par de vlogs, dije que quería subir a la montaña de San Ramón. ¿Y dónde está la montaña de San Ramón? Perdón, la montaña no, la admita. La montaña me parece que se llama San Clemente, ¿no? O algo así. Igual es igual, está en San Boy. En San Boy del Tiobregat. Y allí arriba, allí arriba de la montaña del todo, está la ermita de San Ramón. Y la vamos a subir... Andando. A ver si la telefonía puede, porque el otro día el faro no llegó... No sé por dar. ¡Que te estoy escuchando! ¡Ah, que lo está escuchando! Está ahí. ¡Ja, ja! Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos a ir a... La ermita de San Ramón va. Os voy a poner una fotito aquí. ¡Clan! ¿La veis? Esa fotito, eso es la ermita de San Ramón. Y nada, que... ¿Los vamos? ¿Los vamos? ¡Ahora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirad qué cielo más bonito, chicos! ¡Mirad qué día más fantástico! Increíble. ¡Qué sol! ¿Qué haces? ¡Miradlo allí! ¡Sol suelet! ¡Mirad! 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 ¡Hola, chica! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Por el móvil? ¡Mirad! ¡Qué sol! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? Bueno, chicos, vámonos a la furgoneta. ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¿Qué pasó ayer? Que alguien me cortó el pelo. ¡Mirad! Me la he dejado por encima del hombro. Y hoy voy con mi super gorra nueva. Totalmente negra. Así pega con todo. Es un día, pero... ¡Espetáculo, eh! Hace un día de verano. Sí. Y tú te traes la chaqueta. ¿Para qué? Porque luego cuando... Ya empieza a atardecer... Ya. Eso sí. Ahora fresquillo. No, que bueno, la semana que viene... La semana que viene cambia la hora. Menos mal. Se van a venir y cambian la hora. Me he sacado la bicicleta y pierdo unos kilos. Porque ya me siento pesado ya. Ya, cuando hay que sacarse ropa... ¿Eh? Ya empieza... Voy a tener que quitarme esta chaqueta y... ¡Mierda! Que no me trae el pantalón aquel. Mira, es el pi del infierno. Peaje. Me duelen las piernas... Y no he empezado a caminar. ¡Ja, ja, ja! Y hemos llegado. ¡Ja, ja! Hemos llegado abajo. Y la ermita... Ahora la grabo. Vamos a desatar a la mini. Hemos llegado a la parte de... A ver, chicos. A la parte de abajo. Por donde la fuente. Por la parte de atrás. Por la zona de San Clemente. ¿Vale? Vamos a empezar a subir la subida. ¿Vamos? Me estoy cansado, ¿eh? Bueno. Pues nada. Aquí vamos. Camino de la ermita. Ahí va Jordi. Arrastrando el remolque. ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien? Yo estoy en mi salsa. Va cabreado porque dice... Vamos a subir la ermita y no estás grabando nada. Es verdad. Pero... Pero qué. Seguí haciendo Instagram Stories. Sí. Es cosa que Jordi no sabe hacer. Hemos conseguido poner a la Olivia. En el carro. Bueno, en el remolque. Porque... No quería. Y claro. Esto es todo cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Y como para aguantarla en brazos. Porque además ella quiere brazos. No puedo. Yo no puedo. Mira, la fuente. Mira. Una fuente. Una fuente. Y quiero que no hay más puntos de agua por aquí. O sea, al principio, ¿no? A todo esto. Nos hemos traído una botella de agua, ¿eh? De las grandes. Porque no sabemos... Bueno, yo no. El Jordi sí porque ha venido muchas veces. Pero yo no. Y como hay mucho camino. Yo voy a llevar agua. Pues cuando llegue arriba el todo. Me va a faltar el aliento. Ya me falta. Ya acabo de empezar. Mira, para merendar. O comer, o cenar. Apargao. Apargao. A beber agua. Vamos, mía. Venga. Corre. No hay avispas, ¿no? ¿En el agua? No. ¿Quién quiere agua? Yo. Venga. Tira para allí. A ver la que van a liar. Ahora. Mira, ¿quiere agua? Venga, pon la boca. Yo también tengo un set. Joder. Venga. Ahora. ¿Qué, Olivia? Me gusta. Venga, bebe agua. Cójala, cójala, cójala. No llegas, cariño. Ven, yo te cojo. ¿Quieres más? Sí, venga. Un poquito más. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Vamos! Venga, vamos. ¡Vamos, familia! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Woohoo! ¡No vean, no! ¿Qué? ¿Quieres que lleve carro un rato? Sí. Solo le has llevado a 10 metros. ¡Uy, un avispón! ¿Un avispón? Dios. El avispón es el macho de la avispa. ¿Os acordáis del otro día en que hice un sister? Lo que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál? No me acuerdo. ¡Ah, de los monos colgados! ¿De los monos colgados? Sí. ¡Qué calor! ¡Pero calor, eh! ¡Sí! Yo no tengo calor. ¡Claro, porque no va asombrando! ¡No! Este es el camino, el que sube por... Por Samboy. No sé el barrio, no sé cómo se llama. Por eso es por Samboy, por... Eso que es 5 rosas, no estoy seguro. Y por eso es por Sangremente. ¿No? Móvil me marca esto. Y sí, aún lo tengo rota la pantalla. Llevamos 1,8... 2.431 pasos, que Jordi llevará menos. Y 10 pisos subidos. Y ahí... Este es el camino que yo decía. Que por ahí se viene de Samboy... Y por aquí... Se sube por la fuente. Mirad. ¿Cómo está esto, eh? Mirad qué vista de Samboy. Todo eso. Qué bonito, eh. Qué bonito. ¿El qué? Aunque dará un kilómetro, creo. Jordi. Yo no sé si me lo ha preferido venir en un día nublado, eh. Es que no sé el calor que debe hacer, o sea, la temperatura. Luego, cuando me deje la Olivia en el móvil, lo miraré. Es que ahora va con los Minions. Porque no quiere ir en el carro. Y es cuesta para arriba y no llegamos. Con ella andando no llegamos. Mirad. Estamos llegando. Por fin. Dios, no sabéis el calor que pega ahora. Tienes dos corazones. ¿Tienes dos corazones? No, tienes un montón. Mira. Mira cuántos corazones. Aquí y aquí. Ah, vale. Dios mío. ¿Qué te pareció la subida a San Ramón? Es muy calorada. Pero un calor. Mira, voy a mirarlo por abajo. Hace una idea. Aquí arriba. Aquí. 18 grados. Pues pensaba que hacía más, eh. ¿Sí? Sí. Pensaba que hacía más. Pues no, 18 grados. Mira, por ahí he bajado yo con la bici. Bueno, por ahí. Bueno, pues es por ahí. Bueno, pues entonces... Y ya está. Y ya está. Bueno. Y ya está. ya se va se va olivia para donde va que cuesta abajo y se va a dar y mira me dice graba con una mano bueno ya pero la otra la tengo que llevar aquí mira cómo voy qué a dónde madre mía mira cómo le he botado el culo chicos quedaos en casa no vengáis aquí nunca esto es un calvario nada que digo eres una mini eres una mini eres una mini platito ppp pp werde dónde mirad que cuesta mirad cuidado cuidado con la bici hemos llegado y ya estamos aquí en la furgo olivia se ha quedado dormida por el camino y encima encima mío pero no ha pasado bien verdad leire ahora vamos a ver si encontramos a un sitio para comer porque estamos muertos de hambre como la ley de quiera un par venga vámonos dios que no valemos para mí a hoy que mayor estoy a mí me ha tocado el sol va empezando los 40 años si eres un viejo ven no vamos a ver si encontramos un sitio para comer y ahora nos vemos tengo los pies enrojecíos estoy pensando en ir a la campo es que hemos visto una cosa para las niñas que no sé seguir y comprarla mirad no se ve lo que es tengo un copiloto de cartón ah no ya no no Gracias por ver el video.